Bueno, muy cortito vamos sobre Novik Evo Street Sound 5, que es parecido a un pariente del ya conocido Evo 410 Handy. La única diferencia es que este tiene el Phantom Power para los micrófonos condenser. La fuente y la placa es prácticamente la misma, misma salida de audio, TDA 8950, que estaba quemado en el caso del Street Sound. Y le coloqué un 8954, se puede colocar directamente uno por otro sin hacer ninguna modificación, no como en el caso del Evo 410 Handy. Bueno, el video es simplemente mostrarle, acá hay una de las plaquitas, este ya la tiene ahí, está modificado. Y adentro la placa de ambos, de este y el Handy Strixor lo mismo, la reforma se aplica a los dos de igual manera. Y simplemente el video, ya que está desarrollado sobre el Evo 410, este video es para mostrar los valores que logré, lo que yo considero por lo menos un rendimiento óptimo. Los valores de 2,2 nano en CT, una R de 10K en RT. Después 100 micro por 25, este capacitor que lleva aquí. Y le agrego por las dudas, esto es al Pepe porque la tensión no llega, pero podemos poner un sener de 12 volt o un vatio, ¿sí? De protección por cualquiera subida de tensión que pueda llegar a haber. Y la R con 47 K Ohm de una R entre 3 y 5 vatios estaría bien. Y este diodo, el FR-107. Volví a comprar, compré 3 integrados con terminación D, que en teoría tienen el diodo dentro. Ven que la única diferencia entre la terminación, creo que es S, sí, la terminación S y el D, es que no hay que agregarle el diodo por fuera porque en teoría lo tiene interno. Compré 3 integrados, terminados en D y no tiene el diodo. Así que eso téngalo en cuenta, si compran uno D, ponen el multímetro en función diodo, miden pic entre 1 y 8. No hay diodo, agréguenlo porque por más que diga D, no lo tiene dentro. Después vamos a ver, clic, 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 acá. Acá vemos que en teoría con 10 K Ohms y 2,2 nano, ahí lo tenemos en color, que es la turquesa, marcándolo me da aproximadamente 35 K. Acá tenemos la escala de 1000 Hz, 2000, llegamos a 10, 20, 30 y a mí me queda entre 30 y 40 con los valores de 10 K y 2,2 nano. Y cuando medimos un porrociloscopio nos da 37.88 KHz aproximadamente, es, ahí vemos la señal, la señal alimentado con aproximadamente 10 V, la placa. Y tenemos, con esta frecuencia lograríamos, por lo menos en mi experiencia, que el trafo labure bien, sin saturación de núcleo, con que le dé buena corriente a la salida de audio, los picos y demás. Así que nada más, esto es como apoyo al video original del Handy para ponerle los valores que al menos en mi caso funcionan bien. Tenemos en el caso del Handy 410, lo vamos a encender, ahí pegó el relé y tenemos el caso del Street Sound 5, pero son prácticamente la misma placa. Gracias a todos.